Salmo 6 Y líbrame por tu gran compasión, pues ¿quién se acordará de ti entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Extenuado estoy de tanto gemir, cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho. Mis ojos se consumen de tristeza, he envejecido al ver tantos enemigos. Aléjense de mí, ustedes malvados, porque el Señor oyó la voz de mi llanto, el Señor atendió a mi súplica, el Señor recogió mi oración. Que todos mis contrarios se confundan y no puedan reponerse, que en un instante se aparten llenos de vergüenza.